Hola amigos, bienvenidos a tu canal favorito de Arte Origami Si aún no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas dando clic en el botón de abajo y en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Y en este video te voy a enseñar a hacer una fantástica araña de papel una figura muy bonita, muy sencilla y para poder hacer nuestra figura vamos a necesitar una hoja cuadrada como esta que tengo acá en esta ocasión yo la tengo de 20 centímetros de cada lado empezaremos haciendo las diagonales de nuestra hoja llevando de esquina a esquina desdoblamos daremos vuelta a nuestro papel y ahora vamos a dividir a la mitad en ambos sentidos llevando de lado a lado desdoblamos vamos a tomar ahora nuestro papel de esta forma y vamos a llevar estas dos puntas para unirlas con esta de acá abajo doblando por estos pliegues fíjate y esta parte de encima vamos a aplanarla un poco y nos tiene que dar como resultado algo así muy bien ahora vamos a llevar este bordecito hasta este pliegue a la mitad doblando así eso es muy bien vamos a repetir el mismo proceso con este lado desdoblaremos fíjate fíjate estos pliegues que hemos marcado vamos a desdoblar esta punta y por los pliegues que acabamos de trazar vamos a introducir toda esta parte hacia el centro doblando por esos pliegues fíjate y llevaremos esta punta hacia arriba pues exactamente el mismo procedimiento vamos a repetir en este lado muy bien una vez teniendo nuestros ambos lados doblados debidamente vamos a tomar de esta parte fíjate donde tenemos las puntas separadas y vamos a llevar este primer borde hasta este pliegue a la mitad doblando así muy bien vamos a repetir el mismo proceso daremos vuelta muy bien desdoblaremos en ambos lados vamos a desdoblar y ahora con la ayuda de un poco de pegamento vamos a aplicar dentro de nuestras solapas mas o menos hasta este lado fíjate fíjate que hay un punto en donde divide nuestro papel un pliegue de esta esquina vamos a aplicar solamente pegamento en esta parte y sellaremos para unir esas dos solapas vamos a hacer lo mismo de este lado muy bien y dando la vuelta vamos a repetir el mismo proceso con las otras dos pestañas que nos faltan por aplicar pegamento una vez hayamos dejado secar nuestro pegamento vamos a volver a doblar por los pliegues que hicimos anteriormente muy bien y ahora vamos a doblar por acá fíjate vamos a abrir esta parte de la parte de atrás también vamos a tratar de que estas puntas nos queden iguales en esta parte y vamos a darnos de cuenta que aquí hay un pliegue de referencia que une esta esquina con esta otra pues hasta ahí vamos a cortar por este pliegue central llegando hasta esta parte muy bien vamos a darnos de cuenta que tanto por este lado como por este nos ha quedado dividida en la mitad estas dos partes bien pues volviendo a nuestra posición original de este lado vamos a darnos de cuenta que tenemos estos pliegues marcados pues vamos a repetir el mismo proceso con nuestras tijeras vamos a cortar de tal forma que lleguemos hasta este punto te das de cuenta vamos a hacer lo mismo de este lado y pues dando la vuelta vamos a repetir el mismo proceso cortando por esos pliegues muy bien una vez hayamos cortado todos nuestros pliegues vamos a volver a doblar como al principio y tomando las dos puntas de uno de nuestros lados vamos a doblarlas de esta forma fíjate vamos a tratar de que al hacer este pliegue esta esquinita coincida con este borde de esta punta y haciendo de este lado vamos a repetir con esta punta muy bien esta punta de acá vamos a doblarla un poco hacia la parte de abajo y daremos vuelta ahora tomando las mismas dos puntas que tenemos en primera instancia vamos a llevarlas hacia arriba muy bien siguiendo por este lado vamos a tomar estas dos puntas siguientes y vamos a doblarlas un poco más abajo de las primeras que hemos doblado de esta forma muy bien por el lado más amplio que nos falta por este vamos a doblar las dos últimas puntas que nos faltan muy bien y haciendo lo mismo en la parte de atrás vamos a bajar un poco esta punta habiendo logrado esto vamos a darle vuelta y ahora vamos a doblar esta parte hacia abajo vamos a darnos de cuenta que al bajarla hay un punto en el cual no nos permite bajar más pues hasta ahí vamos a trazar este pliegue y si nos fijamos aquí hay una punta vamos a tratar de doblarla hacia el lado donde volteamos esta este pedazo y vamos a tratar de introducirla por esta abertura eso es muy bien vamos a tomar nuestra figura de esta forma vamos a doblar un poco estas puntas en posición vertical estos dobleces no tienen una medida exacta ya es más a referencia tuya a gusto tuyo como quieras doblarla pero si te recomiendo que al doblarlas queden un poco separadas para que nuestra araña se vea mucho mejor esta segunda vamos a doblarla un poco más separada de la primera pata que tenemos ya previamente doblada muy bien vamos ahora con estas y por último estas vamos a tratar de que nos queden separadas de la parte de abajo y finalmente hemos logrado hacer nuestra araña de papel si lograste hacer esta figura escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado desde luego espero que te haya gustado este video si te gusto porfa dame click en el botón me gusta de por acá también recuerda enviar o compartir este video a tus amigos por medio de tus redes sociales suscribirte a este fantástico canal dando click en el botón suscribirse y en la campanita para que no te pierdas los próximos videos y que no se te olvide visitar nuestro nuevo canal de aviones de papel dando click en este circulito y apoyarnos con tu suscripción en este nuevo canal para que no te pierdas los próximos videos hasta una próxima chao 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 Gracias.